Mando saludos a MoisésGamer que me lo pidió en el anterior vídeo y bueno aquí os dejo con el siguiente ¿Qué pasa que me haces? Estamos en un nuevo V-Log para el canal Sí señor, como sabéis que es mi intro así que bueno Me he cortado el pelo como podéis ver lo primero que es que Madrid hace mucho calor Y bueno que deciros estaréis rayados por el título del vídeo que es primero, segundo, barra, tercero, que más Y preguntaros que sacáis siendo youtuber que es una pregunta que da una teoría bastante concreta de respuestas Los podéis rayar bastante y espero que, que bueno, segundo de ya está apartado ¿Vale? ¿Qué contaros? Muchos me habéis confundido con PC, no sé por qué, pero lo agradezco bastante ¿Y qué estoy sacando yo de Youtube? Por ejemplo, a vosotros, cada nueva persona que conozco Aprendo muchísimo, o sea, se puede aprender muchas cosas, sabéis que os ayudo vídeo a vídeo Siempre estoy ahí dando like y comentando Bueno, ¿qué contaros de esto de sacar cosas de Youtube? Pues, sobre todo, que yo conocía a Sergio en Youtube, ¿vale? Cuando cada uno teníamos nuestro canal propio no nos conocíamos de nada Y ahora, fijaos, tenemos un canal juntos y esas polladas, ¿sabes? Hacemos nuestras locuras juntos Y todavía no nos hemos visto en personal, que lo sepáis Y bueno, que Youtube es un mundo que te tiene que gustar Porque si no, no aguantas No aguantas Pues, yo por ejemplo, en mi canal anterior sí me llevé algún hater que otro que insultaba Y todas esas cosas, así que, que no todo el mundo lo pasa Pero cuando te pasa, pues, te vienes abajo, ¿vale? Vienes abajo y lo acabas volviendo a empezar cuando alguien te da un like y te comenta Yo, por ejemplo, Youtube ahora mismo lo he usado para refugiarme Porque he tenido una ruptura de relación hace poco Y Youtube ha sido mi punto de distracción Y eso me gusta Sobre todo a cada persona nueva que me vuelva a repetir Así que, me estoy rayando ya y no voy a dar más la chapa Así que, bueno, darle like Si os gusta No hace falta que os traguéis todo este trochaco Lo siento por molestaros Y, bueno, hasta la próxima, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal!